¿Y ahora qué? Hola a todos, soy YoSan Park. Ahora que ya llegó el 2022, daré inicio a esta tercera sección de preguntas. Debo de aclarar que esto se hará en base a las reglas que dije en el video de aviso para que no empiecen a reclamar. Así que empecemos de una vez. Joaquín Vendramini pregunta. ¿Vas a hacer una crítica al juego Warner Bros. Multiversus cuando recién salga para el juego? ¿O bien ya con tan solo la crítica que le hiciste al trailer del mismo ya basta y sobra? No lo sé, y te recuerdo que ese video solo fue mi opinión, no una crítica. ¿Cuáles son tus artistas musicales favoritos? No lo sé, hay varios para escoger. Sebastián Paez pregunta. ¿Qué pasaría si lanzan un nuevo juego de Nictons Unidos? Dependiendo de cómo sea su calidad podrían adorarlo o despedazarlo. Lo mismo aplicaría en sus ventas. ¿Cuál es tu opinión sobre KOF XV? Ve el video que hice por favor. ¿Qué opinas de los Mugen? Algunos son solo buenos para ver, porque para jugarlos no tanto. ¿Conoces los juegos Flash? Sí. ¿Qué opinas del DLC de Nickelodeon All Stars Brawl? Hasta ahora se está cumpliendo de acuerdo a los datos que minaron y publicaron en 4chan, a ver si logra levantar el juego para que le haga competencia a Multiversus. José Stickmin Pérez pregunta. ¿Luis Saus Park es pendejo? Sí. ¿Jugaste juegos Flash o viste animaciones Flash y si es así, ¿cuáles te gustaron? Ya hace años que no veo ni juego Cosas Hechas en Flash. ¿Te gusta Tojo? Sí. Mándame saludos. Leonardo Pacman 95 pregunta. ¿Ya viste Spider-Man Sin Camino a Casa y si es así, ¿qué opinas de la película? No la he visto y no me llama tanto la atención. ¿Qué fue lo que te gustó y lo que te disgustó este 2021? Ve la entrada de mi blog en donde hablo de eso. ¿Qué opinas del trailer de Sonic 2 la película y el trailer Sonic Frontiers? Sonic 2 luce mejor que la anterior película, pero sigue sin parecerme la gran cosa, y Sonic Fronteras luce parecido al aliento del salvaje, pero conociendo como es Sega no le tengo muchas expectativas. ¿Conoces Comisani y si es así, ¿qué opinas del anime? Lo he visto poco y me agrada. ¿Cómo piensas que será Crash Bandicoot 5? No lo sé, me preocupa más que le va a pasar a la saga ahora que Activision se fue a la puta. ¿Tienes mascota? Sí. ¿Conoces Magnus Combat y si es así, ¿qué piensas de la serie? No, y no me interesa verla. ¿Conoces la serie Webens World y qué opinas de la serie? Igual, no la conozco y no me interesa. ¿Cuáles fueron las películas que te gustaron y que te disgustaron de este 2021? Ninguna de las pocas películas que vi que se estrenaron este año me gustó. Albert Gaso pregunta. ¿Cómo se veía Pac-Man World de 2010 con todos los artes conceptuales? Sin contar el mierdoso diseño de Pac-Man se veía genial, qué pena que lo acabaron cancelando. ¿Le harías análisis y critica a juegos de Sonic que has jugado? No lo sé. Salúdame. ¡Aló! Ulises Nahuel Ojeda pregunta. ¿Qué opinas del trailer de la película de Uncharted? No me interesa esa película. ¿Cuál es tu diseño favorito de Crash Bandicoot? Está entre el del 3, el de Dwayne Sanity y el del 4. ¿Pizza o chocolate? Donalton pregunta. ¿Qué opinas de Padre de Familia? Me agrada. ¿Qué opinas de la familia Mitchell contra las máquinas? No me interesa esa película. ¿Te gustaría un Cartoon Network contra Nickelodeon? No. ¿Qué opinas de mi Academia de Héroes? No me llama tanto la atención. ¿Te gusta la idea de Mikko Kubota, Taggett y Norbert, Zuko y Deep Membrana en Nickelodeon All Star Brawl? Sin contar a Zuko que está en los archivos del juego me da lo mismo si los meten o no. ¿Qué opinas de Miraculous Labibug? Ninguna de esas series que mencionas me interesan. ¿Qué piensas de Mikocado Avocado? No me interesan sus vídeos. ¿Qué piensas de las horribles acciones que hicieron Activision con sus empleadas? Parecen sacadas de un diario de un escritor gentil. ¿Qué opinas de Lego Dimensiones? Luce bien, pero no creo poder jugarlo. Están carísimas las figuras de todos los personajes en cualquiera de las consolas en las que ha salido. Spyro 2000 pregunta. ¿Qué opinas de la nueva variante del TKT Virus? ¿Cuál sería tu propósito del próximo año? Ganar dinero. ¿Harás un análisis a Spiro entra la libélula? No. ¿Tú crees que la sociedad pueda mejorar? No, hay gente a las que les sigue chupando un huevo lo que hacen. Joel pregunta. ¿Alguna vez jugaste videojuegos de Garfield ya sea los que se lanzaron para consolas portátiles o los que se lanzaron para la PS2? Sí. ¿Cuándo haces tus vídeos sobre análisis y críticas la opinión es personal o es una en general? La crítica y la opinión no son lo mismo, yo no hago esos vídeos basándome solo en opiniones, que te quede claro eso. ¿Has jugado juegos de carreras pero con autos reales, como los de Need for Speed o Burnout? Sí. ¿Cómo le haces para saber si un videojuego es bueno o malo? Obviamente los juego y en base a lo que experimento, veo y comparo, puedo saber si es de buena o mala calidad. ¿Has jugado los juegos de Cars y si es así cuál fue el de tu agrado? Los primeros dos para consolas de sobremesa. ¿Qué esperas para el próximo año en general? Que salgan los videojuegos y series que espero, y que tanto el Mundial como las eliminatorias y la Liga de Naciones UEFA sean buenos. ¿Piensas que el Coffin se le va a ir bien? Sí, está ofreciendo muchas cosas buenas en general. Spider Blacklock Endero S pregunta, ¿Viste algunos vídeos de mi canal? No. ¿Odias el internet de Telmex? Yo no uso internet de Telmex. Josue Ivan Montaña Sauceda pregunta, ¿Harías críticas a videojuegos de basados en animes como Saint Seiya, Dragon Ball, Naruto, etc? Sin contar a esas series de anime que no me interesan puede que sí. Kevin Adrian pregunta, ¿Cuál fue el primer juego de Spider-Man que jugaste? Spider-Man 2 Entra Electro. Mr. Chavis 8 pregunta, ¿Qué prefieres? ¿Space Jam del 96 o del 2021? La primera película y por mucho. Para ti, ¿Qué actor de doblaje es el peor? No lo sé, no conozco a un actor en este país que sea el peor. ¿Es cierto que Santos Laguna se impone a mineros de Zacatecas en partido amistoso? Yo no sé si jugaron un partido de relleno, y la verdad no me interesa si fue así. ¿Cómo te fue en este pinche año de mierda llamado 2021? No fue tan bueno como el anterior en general, digamos que fue regular. ¿Crees que regrese un videojuego de 3D de Pac-Man? No lo sé, Namco sigue sin pelar tanto a Pac-Man como para hacer eso. ¿Qué opinas del caso de Activision? Ya era de esperarse que algo estallara, ya hace rato que Activision viene haciendo mal las cosas. ¿Qué opinas de que en este año hubo muchas muertes de actores famosos? Se siente mal wey, algunos de ellos realmente no les tocaba irse. De casualidad, para ti, ¿Cuál sería una novia o chava indicada para ti? Aquella que sea amable, linda, cariñosa y comparta algunos de mis gustos. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿No te gusta el trabajo de doblaje de Biggie West? Ni idea, no lo he escuchado fuera de los Looney Tunes y Rennie Stimpy. ¿Crees que habrá Remake Delta de los Simpsons? No. ¿Qué opinas de esa mamada de la disque polémica y queja del rediseño de Lola Boonby? Me vale madre lo que le paso, ni siquiera es de mis personajes favoritos de los Looney Tunes. Dill pregunta, ¿Tienes Steam o Juegas en PC? Sí. ¿Cuál es el juego más barato que has comprado? Sin contar juegos piratas fue Soul Calibur 2 de Xbox, me costó 100 pesos mexicanos. ¿Qué opinas de este AM? Ofrece buenos descuentos de vez en cuando, pero su servicio y moderación no es tan bueno a como lo era hace años. Juan SXR pregunta, ¿Harás un top de juegos que mataron a sus desarrolladoras? Si lo había pensado en hacer, puede que lo haga en algún momento del año. ¿Qué juego de 2022 más esperas? Hasta ahora espero el KOF XV, Nektún Hermanas contra Hermanas, Kirby Tierra Olvidada, Bob Esponja el Batido Cósmico y en menor medida el Phantom Breaker Sonia. ¿Juego favorito de 2021? Ninguno, no he jugado videojuegos del 2021 hasta ahora. ¿Qué opinas de GTA Trilogía la edición definitiva? Es una cagada, no debieron hacer que una inteligencia artificial desarrollara la remasterización en base a una versión para celulares. ¿Qué serie, película, anime, videojuego o caricatura que sea mediocre recuerdas no más por nostalgia? Ninguno cosa que sea mediocre lo recuerdo por nostalgia hasta ahora. ¿Cuáles son para ti las mejores trilogías de videojuegos? Sin contar a la primera trilogía de Crash Bandicoot no lo sé. ¿Peor y mejor meme del 2021? Ninguno de los que vi este año me gustó. ¿Qué opinas de esas personas que dicen que no tienes derecho a opinar si usas locuendo? Que se metan el dedo, esa no es una razón válida para desmeritar a alguien aunque sea por joda. ¿Juegos de NES favoritos? De los que más me gustan son Super Mario Bros 3, Mega Man 5 y 6, Pato Aventuras 2 y en menor medida Kirby Adventure. Samuel Castro pregunta ¿Harías un análisis y critica a los juegos portátiles de Crash Bandicoot? ¿Conoces a Hatsune Miku y otros personajes relacionados con ella? Los conozco, pero solo me gustan dos canciones de Miku. ¿Harías un análisis y critica a Super Mario World, Super Mario Land o... ¿Cuál es tu juego de plataforma 2 de favorito de Mario tanto de consola como de portátil? No lo sé, hay varios para escoger. ¿Harías un análisis y critica a Primer Rayman? ¿Cuál es tu juego de puzzle favorito? BustaMove 4. ¿Para cuándo sería el Top 5 de Crash Bandicoot? No lo sé, ya dije que no es 100% seguro que lo haga. ¿Prefieres el Sailor Moon de los 90 o el Cristal? El primero. ¿Cuál es tu episodio favorito y menos favorito de la versión de los 90? No lo sé, no recuerdo todos los episodios de la serie como para decidirme. ¿Cuál es tu temporada favorita de la versión de los 90? Yo creo que sería la S. ¿Cuál es según tu opinión el personaje con el pasado más trágico de la saga de Sailor Moon? Técnicamente es Sailor Moon, llegó a ver morir a su esposo en medio de una guerra entre la gente de la luna y la tierra que se desencadenó por su romance, y después se suicidó para reencarnar años después en Serena. Iván Orellana pregunta. ¿Qué opinas de la saga de Tekken? Me agrada, excepto por su última entrega que la veo un asco. ¿Películas favoritas? No lo sé, hay varias que me gustan. ¿Youtube pop hispano favorito? Algunos de los que me gustan es el especial de nada con Parchel Pirata, Dimsdale sufre una tortura musical y la doble moral del crustáceo cagaduro. ¿Videojuegos que antes te gustaban pero ahora ya no? Algunos de ellos son Shrek Casa del Tesoro, Crash Tag Team Racing y el Super Mario RPG. ¿Personajes favoritos de The King of Fighters? Aparte de los que ya mencioné son Yuri y Choi. ¿Qué opinas de la saga de Samurai Shodown? En general me gusta, espero conseguir el Samurai Shodown de 2019 y que Nakoguru salga en KOF XV. ¿Qué opinas de los iceberg de X cosa? Solo unos pocos videos de esos temas me gustan. Master Kane pregunta. ¿Qué te pareció el Rayman Legends? Me encanto como podrás ver. ¿Has jugado el PlayStation All-Stars Battle Royale? Sí. ¿Capítulo favorito de Bob Esponja? No lo sé. ¿Juegos que actualmente estés jugando? Algunos de los que estoy jugando son el Phantom Breaker Extra, Crash 4, Hiper Devoción Noire y la saga de Ape Escape. ¿Qué opinas de Little Whips Academia? No me llama tanto la atención. ¿Cuál fue tu video que más te gustó y el que menos te gustó? El que más me gustó fue el de Scratch Stick y el que menos me gustó fue el del espectáculo de Medio Tiempo del Super Tazón 53. Héctor2003 pregunta. ¿Te gustaría visitar países latinos? ¿Y si fuera así cuáles serían? Panamá y Brasil. ¿Harás un análisis y crítica al juego de Donald P.K. y Tazwanted para la PS2? No. ¿Caricatura infravalorada de Cartoon Network? No lo sé. ¿Personaje masculino y femenino favorito de las caricaturas? No lo sé, hay muchos que me gustan. Sonic Agammer1991 pregunta. ¿Cuál es tu opinión de Poppy Playtime? No me interesa. ¿Cómo se llama el sonido de Bob Esponja en el video donde mencionas el peor juego de Bob Esponja que es Bob Esponja héroe debajo del agua? Osean Mandes y Vaguner. WarriorConquer29 pregunta. ¿Qué juegos fueron los que mejoraron los shooters? Doom, Cake, Torneo, Unreal y Halo. ¿Cuáles son las polémicas con otros usuarios que oíste en la plataforma de YouTube? Ni idea, no me interesa tanto andar al pendiente de esas madres. ¿El meme de James debe morir? Sí. El gato Samurai del YouTube Pop Espano pregunta. ¿Peor juego de Play 2? El peor no sé, pero de los peores que jugué aparte de los que ya mencioné están un cuento americano, Samurai Shodown 5 y Super Bustamuff. ¿Jugaste la saga Mega Man? ¿Qué crees que es esto puta? Ritouriel814 pregunta. ¿Te harás un canal secundario donde subirás Gameplayz o resubidas editadas de tus streams? No. ¿Qué opinas de la serie Villanos? No me interesa. ¿Le pondrías más poses y caras a tu avatar? Tal vez. ¿Qué opinas del regreso de Atari y Mattel en la creación de videojuegos y de consolas? No le tengo muchas expectativas porque no ofrecen algo atractivo a comparación de las otras consolas y más con la próxima venida del Steam Deck. ¿Cuál fue tu primer videojuego en cada plataforma? En PlayStation fue Miss Pac-Man Locura Laberintesca, en PlayStation 2 fue Winning Eleven 8, en Xbox fue FIFA 5, en Sega Master System y Game Gear fue Sonic el Erizo, en Nintendo 64 fue Mario Kart 64, en Gamecube fue Super Smash Bros. Melee, en PSP fue Ratchet y Clank el tamaño importa, en Wii fue Wii Sports, en Sega Genesis fue Sonic 3, en Game Boy Advance fue Mario Kart Super Circuito, en Sega Saturn fue Castlevania Sinfonía de la Noche, en PlayStation 3 fue la Euro 2008, en Game Boy fue Super Mario Land 2, en Game Boy Color fue Mega Man Extremo, en PC Engine fue Castlevania Ronda de Sangre, en Nintendo DS fue Mario Kart DS, en Dreamcast fue Proyecto Justicia, en Xbox 360 fue Mortal Kombat vs. DC, en Neo Geo fue KOF 2002, en Neo Geo Pocket fue SNK vs. Capcom Encuentro del Milenio, en Wii U fue Super Smash Bros. Wii U, en Nintendo 3DS fue Super Mario 3D Land, en PlayStation 4 fue Crash Bandicoot la trilogía Insana, y en Nintendo Switch fue Super Mario Odisea. ¿Tienes algún hobby o un pasatiempo? Aparte de los videojuegos y hacer videos, están el dibujar y escuchar música. ¿En tu opinión cuál es la peor empresa de películas y videojuegos? Video Brinquedo y Phoenix Games respectivamente. ¿Tienes planeado hacer futuras colaboraciones? Hasta ahora no he hecho acuerdos con otros usuarios para hacer colaboraciones. ¿Deseo Marvel? Ninguna de las dos. ¿Para ti cuál es la mejor adaptación de un videojuego a película y justifica el por qué? Solamente la saga de Persona 3, está animada y en general adapta las cosas bien como se ve en el videojuego. ¿Qué tienes planeado para futuro? Aparte de crecer mi canal espero conseguir apoyo en patrón. El show de Sonic X de FNF pregunta. ¿Cuál es la cosa más cara que recuerdes haber comprado? Una computadora, me costó alrededor de 6200 pesos mexicanos. ¿Qué opinas de la saga de Rayman? Me gusta, lastimosamente ya está muerta y no se ve que vaya a revivir. ¿Cuántos videojuegos tienes actualmente? Ni idea, son demasiados que ya perdí la cuenta. ¿Qué opinas de Sam y Max? No me llama la atención. ¿Te gustan las aventuras gráficas o point and click? Muy pocos juegos de ese género me gustan. ¿Cuál odias más Superman 64 o Ed de Atari? Ambos no valen madre. ¿Conoces a Dick? Sí. ¿Si pudieras crear un videojuego de plataformas cuál sería la trama? No lo sé, no he pensado en darle historia a un videojuego de ese género. Ultra Seul Deluxe pregunta. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? No me acuerdo. ¿Qué opinas de la funa de Scott Cautton y su retiro? Me da lo mismo, no me gusta Cinco Noches en Freddy y casi todo lo que está relacionado a esa saga. ¿Mejores y peores comerciales de videojuegos? No lo sé. ¿Qué opinas de las próximas películas basadas en videojuegos? Mario The Illumination y Megaman de Netflix. Ninguna de esas películas me convence. ¿Crees que ya no sacan tantos juegos basados en películas como antes? Sí. ¿Has jugado la saga postal? No. ¿Cuáles son tus soundtracks de películas favoritas? ¿Tus mejores juegos de la saga Dome? Solo he jugado el primer juego en sus versiones de Super Nintendo y Playstation. MR.Lukatons pregunta. ¿Qué opinas de mi canal de Youtube? No tienes nada interesante que ofrecer. ¿Jugaste Little Witch Academia a la cámara del tiempo? No. Robert Silvia Lexiker pregunta. ¿Qué opinas de Moter? El primero no lo jugué mucho, el segundo lo vi decente aunque no lo acabe, y el tercero aún no lo he jugado. ¿Qué opinas de Mr. Beasti el Rubius? No me llaman la atención. ¿Qué te pareció la vacuna? Hasta ahora ha sido efectiva, ya tengo todas las dosis que me han indicado ponerme de momento. ¿Tienes Netflix? Si lo tienes te gusto el juego del calamar y si no ¿por qué? No me llama tanto la atención esa serie, difícilmente veo series o películas en Netflix. ¿Viste que sacaron un juego nuevo de Bob Esponja? ¿Qué te parece? Hasta que no muestren un gameplay no puedo decir algo. ¿Cómo te sentó la muerte de Tommy 11 al saberlo y también qué opinas del cringe de Shellos Unlife? No me peso nada aún cuando ya sabía que el chico tenía cáncer, y sobre lo otro de nada sirvió que supuestamente lo funarán, todavía sigue en Youtube con su canal. ¿Crees que sacaran nuevos capítulos de Bob Esponja? ¿Conociendo a Nix y los harán? ¿Qué opinas de estos episodios? ¿Cara congelada, limonada de tinta, se busca ayudante, chocolate con nueces y ese en el que Calamardo hacía un programa de televisión y se veía una grotesca escena de que se rompía la uña? ¿Se busca ayudante y chocolate son buenos, fiebre de piña fue malo y los otros no me interesan verlos? ¿Qué opinas de ridiculeando? No me interesan sus videos, de hecho ya no veo que alguien se acuerde de ella. ¿Conoces al canal bien resumido? No. Benjamín Reyes pregunta, ¿Por qué pones notas a los juegos cuando el juego debe mantenerse por sí mismo y no por una nota? Porque es la forma en la que señalo en general que tanta calidad tiene un videojuego en base a varios criterios y argumentos como habrás visto en mis videos. Si los juegos son malos obviamente no tienen una buena calidad con la que puedan defenderse lo suficiente y no merecen tener una calificación alta, hay que explicar el por qué un juego puede mantenerse por sí solo y no nada más decir eso porque sí. ¿Por qué eres tan agresivo? El que diga groserías no quiere decir que automáticamente sea agresivo todo el tiempo, que tú o alguien más anda tirándome mierda y luego no le parece que le haga algo en respuesta porque el mismo se lo busca es otra cosa. Jesús Manuel Angarita pregunta, ¿Cuál fue el videojuego de recopilación que te pareció malo? El último que me pareció malo fue el Megaman Colección Legado, solo incluye los primeros 6 Megaman en su versión original, cuando en el Megaman Colección de aniversario tenía esos en su versión de trabajos completos, que traen música recompuesta junto al 7 y al 8 y otros dos juegos que en aquel entonces no eran fáciles de conseguir, aparte no corrigieron defectos de sus versiones originales. No vale la pena conseguirlo. ¿Qué prefieres PSP o DS? Las dos. ¿Te gusta la canción donde stop me know the queen? Bruno Iniguez pregunta, ¿Cuál es el mejor juego de los que analizaste? Ve mis videos de críticas y ahí te darás cuenta. ¿Qué consolas antiguas te gustaría tener? Solo me compraría otra PS2, si la que tengo dejara de funcionar. ¿Cuál te gusta más de sus películas Marvel o DC? Ambas me dan lo mismo. ¿Cuál te gusta más el Bob Esponja Moderno o el show de Patricio o Campamento Coral? Ninguna de esas series las veo actualmente. El Sprig 7 pregunta, ¿Qué opinas de Sonic Colors Ultimate? No lo he jugado, pero por los gameplays que he visto, se nota que lo hicieron mierda. ¿Dónde jugaste Nick Tons el ataque de los Toybots y Globos de la Perdición en Uirio en PS2? En ambas consolas. ¿Peores episodios de las mejores temporadas de Bob Esponja o sea la 1, 2 y 3? No lo sé. ¿Qué opinas de la casa de los dibujos? Me agrada, me hace reír cuando la veo. Wadano Jara pregunta, ¿Qué piensas de la PS Vita? Es una consola con potencial desperdiciado gracias a las malas decisiones que Sony tomó como el formato de las tarjetas de memoria, por eso murió muy pronto y quién sabe si vuelvan al mercado de las consolas portátiles en el futuro. ¿Cuál fue la primera consola portátil que tuviste? El PSP. ¿Puedes hacer top sobre los niveles más difíciles en videojuegos? No. ¿Videojuegos de carreras favoritos? De los que más me gustan están Mario Kart 8 y Need for Speed Carbon. ¿Has jugado algún juego de arcade? ¿Qué crees que es esto puta? ¿Cuál fue el video más raro que viste en YouTube? El más raro no sé, pero el último que recuerdo haber visto fue un YouTube Pop en inglés de Bob Esponja. Masao El Amor pregunta, ¿Qué opinas de nuevo recopilatorio de Pac-Man? Está a medio cuajar, le faltan varios juegos de Pac-Man como los Pac-Man World y los que salieron en la época de las NES como el Packing Time. ¿Piensas hacerle reseña a los Clonoa de GBA? No lo sé. ¿Qué opinas de la Sega Saturn? Es una consola que tiene algunos juegos interesantes, pero muy difícil de emular correctamente por su hardware. Espero que todos sus juegos puedan ser emulados en el futuro. ¿Cuáles son los exclusivos de PlayStation que menos te gustan? Algunos de ellos son la Sega Stream, Boots y 3D Tiny Toons La Gran Aventura de Plucky. Lagarto Loquendero de Versus y Análisis pregunta. ¿Conoces a la comunidad de Versus y Análisis? No. ¿Le harías un análisis y critica al GTA San... No. ¿Wei me dedicas un video? No. ¿Cómo sería una guerra entre Japón y España? Dudo que se produzca una guerra entre esos países aún si España se empezara a juntar con los chinos. ¿Por qué quisiste ser youtuber? Porque me agradaba la idea de hacer videos sobre temas que me gustan como los videojuegos. ¿Conoces a Kabilame? No. ¿Qué opinas de mi canal? Hasta ahora no le veo que tengas algo interesante. ¿Juegas a Mungus? No. El Oco 5 pregunta. ¿Qué opinas de Kid Icarus de 3DS? Es regular, las secciones de vuelo me gustan pero las de plataformas no. ¿Qué videojuego que no tuvo ninguna secuela te gustaría que la tuviera? Yo creo que serían KIA y las aventuras de Lomax. Víctor Alejandro Salazar Gallegos pregunta. ¿Cuáles son las películas que has visto últimamente? Las películas de Persona 3. ¿Qué es lo más raro que has visto en internet? No lo sé, he visto demasiadas madres raras en internet como para decidirme. ¿En tu opinión dime cuál es la peor página de internet que hayas conocido? La peor que he visto no sé, solo he visto un poco de contenido cancerígeno de chicos soja en Reddit y de subnormales en Deviantart como lo peor de internet últimamente. El Aguliem me te pregunta. ¿Cuál es el juego de Resident Evil que has jugado y te llegó a gustar? He jugado varios Resident Evil, pero hasta ahora ninguno de ellos me han gustado tanto. ¿Animaciones de televisión Disney que llegaste a ver y fueron tus favoritas? Casi todas las animaciones relacionadas con Nikkei, Donald, Goofy y la serie de Dave el Bárbaro. ¿Crees que los sistemas de streaming sean una buena opción para el nuevo contenido del futuro? Sí. ¿Cuál es el juego que más te gustó de la saga de Kirby que has jugado? Hasta ahora es el Kirby regreso a Dreamland. Rush pregunta. ¿Qué opinas de Sonic Force? No es un buen juego, no debieron enfocarse solo en los gráficos y que lo demás se hiciera a la ICVA. Maradi Higureña pregunta. ¿Qué prefieres Pokémon o Digimon? Pokémon. Luis Esteban Rodríguez Vargas pregunta. ¿Conoces al señor Pelo? Sí. ¿Qué opinas de HolaSoyGerman, Fernanfloo o Natalán, Misa Sinfonía, DrossyBuyGyrex? Ninguno de esos youtubers me interesan. ¿Piensas jugar Undertale, Minecraft, Roblox, Slenderman y Kingdom Hearts? Sin contar a Minecraft y Kingdom Hearts, que ya los jugué, los demás no me interesan. ¿Qué opinas de las creepypastas de hoy en día? Ya hace años que dejaron de interesarme. Descríbeme Free Fire con una sola palabra. ¿Por qué no ves tele? Porque no tiene algún programa que me llame la atención a excepción de los partidos de fútbol. ¿Qué opinas de Amigos Felices del Árbol? Me agradaron algunos cortos en su momento, llevo años que no veo esa serie. ¿Antieros favoritos? No lo sé. Johnny Torres sobre pregunta. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos de Mario Party? El Mario Party 2, 3 y 7. ¿Por qué nunca te ha interesado Spider-Man? Ya hace rato que le perdí el interés, simplemente me paso. ¿Tienes juegos de Batman y cuáles son tus favoritos? Yo no tengo juegos de Batman. ¿Cómo es que has conseguido los videojuegos y consolas antiguas? Las consolas que he conservado desde hace años ya están craqueadas y las otras las juego mediante emuladores. David Ramírez pregunta. ¿Cuál es tu reacción al ver el trailer del nuevo anime de Samurai X? ¿Videojuegos que quieres comprar para el 2022? Aparte de los que ya espero para ese año, quisiera comprar todos los videojuegos de la saga de los Senderos del Acero Frío, algunos de los remakes de la saga Mana y de Aten Request. Juan Mamani pregunta. ¿Qué opinas de PS2 Craft? No lo he jugado. ¿Pa cuando el análisis y critica a Bob Esponja batalla por fondo de bikini rehidratado? Nunca jamás Joto. Bart Simpson Locuendo pregunta. ¿Te gusta Tazan Andreas? Sí. ¿Conoces a MR Locuendo 1999 y a Chuck 33? No. ¿Te pasas por Bitbio y Bitly? No. Magna Morbux 462 pregunta. ¿Conoces Parappa el rapero? Y si es así, ¿qué opinas de la misma? Lo conozco por su aparición en PlayStation All Stars Battle Royale y me agrada, pero aún no he jugado alguno de sus videojuegos. ¿Lo mismo que la pregunta 1 pero con Tokimeki Memorial? No he jugado ningún videojuego de Tokimeki Memorial, me sorprende que conozcas esa saga. ¿Franquicias de Namco favoritas aparte de Pac-Man? Sin contar sagas de licencias serían Tekken, que lo no hay en menor medida los cuentos de Namco. Miguel Ángel Guarenas Díaz pregunta. ¿Conoces la saga Tai si es así, qué piensas de ella? Me agrada esa saga, aunque no he terminado ninguno de ellos hasta ahora. Gael XG Eloquendero Clan del Ratón pregunta. ¿Kakashi o no? No. ¿Shit favorito? Algunos de los que me gustan son el de Mikoto con Touma, Toka con Shidou y Shouko con Asahi. ¿Te gustan los memes? Sí. Adriana Fredes pregunta. ¿Qué opinas del doblaje venezolano y colombiano en las caricaturas? El primero solía ser bueno, ahora ya es una mierda, y el segundo lo noto regular, hay casos en donde la voz de algún actor no le queda al personaje que interpreta o no actúa bien acorde a la situación. MDReturns pregunta. ¿Harás más críticas a la saga de KOF? Sí. ¿Te gusta la WWE? No. Sergio Calp pregunta. ¿Harás una crítica a la saga Sly Cooper la trilogía para PS2? No, no estoy interesado en hacerle videos a esa saga. ¿Qué piensas de las polémicas de Activision con Crash Bandicoot? Si te refieres al retraso de Crash Bandicoot o un paleague, te diré que no tiene mucho sentido rehacerlo a modo de que sea supuestamente un remake a Crash Bash en vez de un videojuego nuevo, aunque quién sabe si vaya a salir en el futuro con el desmadre que está viviendo. ¿Cuál es la película que más esperas para el 2022? Ninguna, no hay una película de ese año hasta ahora que me llame la atención. ¿Qué diseño te gusta más el de NSANET Trilogio de Crash 4? Esto es algo magnífico. ¿Cuál consola te marcó tu infancia? La PlayStation 1 y 2. ¿Harás una crítica a Epic Mickey 1 y 2? No. ¿Qué piensas de Ratchet y Clank? Me agrada esa saga, tal vez juegue más entregas de ella en el futuro. Mateo Sonic Lockender Augustos pregunta, ¿Qué opinas de Donald Trump? Ese culero hizo mucho mal con su ideología, de lo que no me gusta o no va a acorde a lo que yo creo debe desaparecer, no debería de volver a ser presidente de Estados Unidos en 2024. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Bondad Nitrogena pregunta, ¿Qué opinas de la batalla contra Drake de Gustavus 4? Es incoherente, hay veces en las que es complicado de vencer y otras le puedes ganar muy fácil, lo más rápido que le he ganado es en 12 segundos en la máxima dificultad, no es de los mejores jefes finales a los que me he enfrentado en videojuegos. ¿Has jugado de Artworm Jim y si es así que te pareció? Me agrado, pero no tanto como su secuela que es el que más me gusta de la saga. ¿Te decepciono ni que lo de On All Star Brawl? Aún no lo he jugado, pero es obvio que no iba a ofrecer mucho contenido de entrada a pesar que su jugabilidad luce sólida, quien sabe si levante cabeza con el DLC. Si te refieres a una polémica la última que recuerdo que fue de ese tipo fue la de unos usuarios en Twitter que estaban emputados por el diseño de Dolores en KOF XV porque no debía de estar riquísima, al final SNK no los pelo y la dejó así para que les ardiera. ¿Series y animes que te aburrieron mucho y que lo abandonaste por X o Y razón? El último anime que recuerdo que abandoné fue el de Orimiya, me aburrí después de ver un par de capítulos y no lo he vuelto a tocar. ¿Videojuegos que querías darles una oportunidad pero no tienes el tiempo necesario para jugar? Algunos de ellos son los Atelier que salieron para PS2 excepto el Atelier Marielle, la saga Skylanders y los cuentos de Exilia. Eso es todo, agradezco a todos los usuarios que participaron en esta sección y a los que están suscritos a mi canal, espero seguir creciendo como hasta ahora y volver a hacer otra sección de preguntas en el futuro. ¡Nos vemos!